Muchas gracias. Y entonces, ahora, pues, bienvenidos a todo el mundo y hemos sobrevivido a varias crisis tecnológicas, pero ahora estamos con la charla. El título de la charla hoy es Acción por el Clima y tenemos unos objetivos. Pues vamos a dar una presentación breve, Susana Moreno y yo, y luego hay un coloquio donde podemos hablar del clima y de qué podemos hacer del clima y cómo nos sentimos también, que creo que es muy importante. Los objetivos, es hablar del clima y la acción climática y también de los sentimientos y cómo podemos transformar el desazón, la frustración, todo lo que sentimos, a la acción. Y luego, por fin, cómo podemos hablar con otra gente, otras personas del clima y cómo podemos hacerlo. Empecemos con los informes. No vamos a bombardearos con muchos datos sobre este tema porque la gente que viene aquí o está en Zoom sabemos bastante, pero yo creo que solamente para hacer mención de dos, tres informes. El primer informe más interesante que ha salido hace poco fue en octubre, que salió un informe de la Universidad de Cornell que estableció que el consenso científico sobre el cambio climático antropogénico es del 99%. Entonces, hay un consenso absoluto. Yo creo que es el dato más útil para saber sobre el clima. No hay argumentos en este tema. Muchas veces han intentado decir que bueno, no sé qué, pero bueno, ahora está más claro que el agua. Entonces, este es el primer informe. El segundo informe es este informe del IPCC que salió en agosto. Y ahora están hablando en Glasgow, no parece que hacen mucho más, pero están hablando de lo que está pasando. Sabemos que ahora estamos en 1,1 grados de aumento de temperatura y vamos a 1,5, 1,6 seguro. Y en este momento, si salimos y en el informe ponen que si vamos más de este límite, pues hay problemas. Y más de 2 grados puede ser catastrófico, con cambios irreversibles, bucles de reactivación y todas esas cosas que puede dejar el planeta fatal. Y luego, bueno, hay un último informe que ha salido ayer, salió ayer diciendo que si seguimos como vamos ahora, vamos hacia 2,4 grados como mínimo. Pues esto parece poco. Todas esas cosas parecen nada, pero es mucho. Es un poco como el cuerpo humano, porque si subimos un grado, nos sentimos bastante mal. Si subimos 2 grados, estamos muy mal, etc. Y el planeta es un ser vivo que afecta. Entonces, cuando la gente piensa, bueno, un grado no es nada, es mucho. Es mucho y puede tener cambios muy importantes sobre el futuro. De todas formas, aquí en Entorno Escorial tenemos más información sobre este tema y podéis verlo ahí. Vamos a ver un poco. El cambio climático en nuestra zona. Porque una de las cosas importantes es, antes la gente pensaba, bueno, el cambio climático es lejano, los osos polares, pobrecitos, pero bueno, a mí no me importa, no es un polar al final, que yo soy yo. Y esa actitud, pues, lejano, los países pobres, el tercer mundo, el sur global. Y no, ya está aquí, ya hemos visto, es que está en el primer mundo, los incendios en Australia, en California, las inundaciones en Alemania, en Alemania, y nuestra comarca, también se nota mucho el cambio climático. Aquí son cifras de la IMED. El nivel que empieza es 12 grados. Y ahora se ve, claro, lo más llamativo es que tú comparas el lustro del 74 al 78 con el último lustro que acabó en 2020. Es una subida tremenda. ¿Qué significa esto? Pues, olas de calor muy agudas, significa sequías muy largas, y luego significa incendios. Y el peligro que tiene España y nuestra zona es la desertización, que es un proceso que está pasando y acelerando. Y es algo que, realmente, pues, no solamente afecta la fauna y la flora. Obviamente, aquí vemos un fresno que plantamos nosotros y que estaba casi muerto. Hemos visto esto en el monte. Pero afecta también a los seres humanos. Pensemos un poco en los incendios. En el año 99 había un incendio terrible en el monte de Adantos. Ahora, si hubiera un incendio parecido, pues, podría ser un incendio de la sexta generación, que son incontrolables, que tienen tormentas de fuego. Y eso significa que son, por ejemplo, en Australia, en California, han quemado no solo casas, pueblos. Y en este pueblo, en nuestro pueblo, que está cerca del monte, pues, puede haber un problema muy, muy importante. Otro tema es el tema de la precipitación. Es dramática la caída de días de nieve. Porque, al final, aquí vemos los 27 días de nieve en los años 40, 50, y ahora en 9. Es una bajada del 66%. Entonces, no es algo lejano. Está aquí, está afectando nuestras vidas ya. Y si no hacemos nada, afectará mucho más. Acción climática. Hay un problema, hay una dicotomía que propone, que pone, sale en muchos medios de comunicación, que es o la acción climática o el progreso económico. Entonces, contraponen las dos cosas. Bueno, o quieres, si haces esto, vas a perder trabajos, vas a perder el bienestar económico, pero no es verdad. Esto es una falsa dicotomía. ¿Por qué? El cambio hacia la transición ecológica también puede dar trabajo. También, y luego lo que puede hacer es esto, un cambio, una mejoría clarísima en el entorno, en la calidad de vida de la gente. Aquí vemos cómo vivimos. Yo creo que en el futuro, en el futuro bastante próximo, la gente va a pensar cómo vivía esta gente en esas ciudades llenos de coches, llenos de contaminación, la gente muriendo. Es algo que van a ver como una distopia. ¿Cómo podemos? Es como nosotros vemos el siglo XIX y las cosas que pasaron. Así es la situación con esto. Entonces, la acción climática, hay que poner una visión positiva. Hay veces, hay ecologistas más radicales que dicen, bueno, esto va a ser radical, hace falta una revolución anticapitalista ya, y vamos, tenemos que volver a los pueblos y etc. Bueno, esto no va a aceptar la gente, pero sí una visión positiva de mejoría de la calidad de vida. Bueno, el tema de la apatía climática, las actitudes. Estos son dibujos que vienen de un estudio en los Estados Unidos sobre los distintos perfiles de las personas y cómo reaccionan enfrente a la crisis climática. Hay tres grupos más o menos, los anti, podemos decir, los llamados indiferentes y los preocupados. Y yo creo que en España también es lo mismo, la misma cantidad, no hay tanto negacionista, negacionista. Hay alguna, hay alguno, pero no tanto. Y hay más gente con preocupación. En España hay un 46% de personas que tienen preocupación grave o bastante preocupación sobre este tema. Esta gente aquí, pues, primero, hablar con ellos es muy complicado. Es un tema muy polarizado y politizado. Y también está financiado por los intereses del gran petróleo. En este caso, financian estas cosas. Primero decían que no era, no se podría probar que había, el cambio climático fuera antropocénico. Y ahora es que, bueno, el coste de la acción es muy grande. No podemos hacerlo. Y no es verdad. Entonces, esto es el argumento de estas personas. Hay mucha gente que llaman indiferentes, pero realmente no es gente indiferente. Es gente también que tienen problemas más graves inmediatos, que tienen que llegar al fin de mes. Entonces, no van a poder pensar en esto cuando lo más importante que pueden hacer es llegar al fin de mes. Y es bastante fácil de manipular este grupo en contra de la acción climática. Cuando la gente, bueno, esto te va a cortar los trabajos, esto va a no sé qué, no vas a poder, no sé qué, no vas a poder coger un vuelo. Pues, solo un 53% de los españoles cogen vuelos. Casi la mitad, no, nunca. Y luego tienes el grupo de gente preocupada, que estamos en esto nosotros. Y el problema que tenemos ahí es que mucha gente está muy preocupada, pero no hace nada. Y yo creo que la reacción ante la crisis climática muchas veces es pasar, pues, lo pasas mal, qué horror, qué voy a hacer, y los gobiernos pasan, y qué pasa en China. Y no vale nada que lo que hago, porque los chinos son no sé qué. Y estas cosas, esto es también lo más importante para la acción climática, este grupo, para fomentar la acción, ¿no? Convencer a la gente de cambiar el miedo, el desazón a la esperanza, que sí podemos hacer cosas. Y todo lo que hacemos vale. Porque los otros argumentos realmente no son verídicas. Vale, perdona, ahora... Ahora, el último tema, luego se va a Susana. Acción climática, la primera cosa que podemos hacer es movilizarnos. Y aquí estamos movilizados, porque estamos todos en una actividad colectiva que es sobre el clima. Y a veces también es muy frustrante. Todo el mundo seguramente hemos estado frustrados pensando, ¿cómo vamos a cambiar toda la sociedad? ¿Cómo vamos a convencer a toda la gente en España, por ejemplo, sobre este tema? Que hay gente que nunca... Pues esto no es tan importante. No es tan importante porque no hace falta un 100% de la sociedad para cambiar el rumbo, digamos. Hay puntos de inflexión, que aquí es un ejemplo. Si llegas a un 35%, se puede cambiar. Esto pasó con el matrimonio igualitario. Más de 35% había un punto de inflexión y las actitudes mayoritarias cambiaron. Y luego entonces... Y la otra cosa es que la acción climática, la forma de movilizarse... Hay muchas formas de movilizarse. No solamente es pegarte con pegamento a una autopista y bloquear la M30. Hay muchas cosas. Esto... Y yo creo que hay que pensar a la carta para la gente. Una persona joven, radical, estupendo. Para una persona más mayor o más conservadora, pues hay otros ONGs, la SEO, el World Wildlife Fund y otras cosas. Entonces, cada uno puede elegir lo que es. Porque hay un espectro importante. Y la otra cosa es que movilizarse no significa solamente las ONGs. También en las AMPAs y en los partidos políticos. En los partidos políticos es súper importante esto y que la gente que esté en los partidos políticos presionen, por ejemplo, para quitar las subvenciones que hay a los combustibles fósiles. Que estaban hablando hoy en Glasgow. Que es un desastre. Que en este momento estamos subvencionando la destrucción de nuestro propio planeta. Ahora, hoy paso a Susana, que va a hablar de la acción climática. Muy bien, pues continúo entonces. Trato de... No sé si voy a tratar de... Si voy a conseguir tener esta pasión que muestra Michael, pero seguramente que me iré encendiendo también. Bueno, aquí volvemos en realidad a tratar de entender el problema. Luego nos dirigiremos más a lo local, a nuestro entorno. Pero aquí lo que solamente comentar, en esta gráfica, por un lado vemos las fuentes que están emitiendo en este momento en nuestra actividad, gases de efecto invernadero, por otro lado vemos como a través de la atmósfera estos gases se dirigen a unos sumideros. La tierra, el mar y la propia atmósfera. El ciclo del carbono, que es interesantísimo como lo es el ciclo del agua, sabemos que es la fuente de la vida. Por lo tanto, lo interesante es que el carbono se retenga en el suelo. No como dióxido de carbono en la atmósfera, sino como carbohidratos en los alimentos y en el propio suelo, en el mantillo. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que el 59% se queda en la atmósfera, efecto invernadero, y también que el porcentaje que está reteniéndose en el mar provoca la acidificación de los océanos, con la pérdida de vida marina que conocemos. Si miramos las fuentes, que hay que observar que son fuentes primarias, observamos que, sobre todo comento solo dos cosas, el 25% generación eléctrica, básicamente las centrales térmicas que generan la electricidad que consumimos, y agricultura, básicamente el metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente. Esto es si miramos las fuentes primarias. Sin embargo, muy a menudo hablamos de la tercera parte, el transporte, la tercera parte, la industria, la tercera parte, la edificación. Esa perspectiva es cuando no miramos las fuentes primarias, sino el consumo. Y este es uno de los temas fundamentales que tenemos que lograr, que es enlazar la cadena completa, desde que se produce la energía hasta que se consume, porque nuestra capacidad es la de modificar el consumo. El tema es que excede nuestro alcance personal modificar la generación eléctrica, que es básicamente en lo que estamos inmersos en este momento, con el cambio a las renovables. Vamos a verlo de manera individual, también todavía, sin acercarnos a San Lorenzo. Aquí lo que tenemos es, expresado en toneladas de CO2, habitante y año, pues lo que supondría una acción climática individual, y por eso se diferencia entre lo que es prioridad alta y prioridad baja. Si renunciáramos a una vida sin coche, frente a si cambiáramos las bombillas LED de nuestra vivienda, vemos que hay una diferencia superior al 10% en esa acción. Como veis también, la decisión de utilizar un coche eléctrico en lugar de vivir sin coche, pues sería una quinta parte de diferencia. Eso, por un lado, en cuanto a las cosas que podemos hacer. Y nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no están en nuestra mano, están fuera de nuestro alcance. Es lo que se llama, cuando se calcula una huella de carbono, el alcance 2 es la posibilidad que tenemos de modificar la electricidad, que sería, pues, cambio de distribuidor, poquito, frente a lo que hemos visto antes, ¿no?, de que la generación eléctrica era altamente contaminante. Y alcance 3 ya depende de terceros. Con lo cual, por ejemplo, en edificación, que es mi asunto, como veis, solamente está vivienda. No habla de infraestructuras, no habla de los lugares de trabajo, no habla de las oficinas, no habla del comercio, no habla de la ciudad, porque eso está más allá de lo que individualmente podemos hacer. Sin embargo, como consumidores tenemos poder. Aquí ya nos acercamos más a nuestro entorno. Hemos escogido dos negocios, vosotros podéis pensar muchos otros más que están aquí y que alcanzan diversas áreas de la actividad económica de San Lorenzo y del Esporial. Hemos escogido estos dos porque son representativos no solamente de una cultura de cero en bases, que es lo que está aquí expresado, sino de una cultura nueva que la identificamos. A poco que nos hemos puesto a pensar en ellos, hemos detectado esa cultura con claridad. Hay una cosa primero en el nombre, que ya habla de algo elemental, algo muy directo, muy limpio, muy claro, muy contundente. Es granel de lana. Ambos no solamente reducen los envases, sino que producen un producto que en su ciclo de vida se convertirá precisamente en ese carbón orgánico que nos interesa y que tiene que ir básicamente al mantillo. Además, aguas arriba impacta positivamente no solo en los consumidores, sino también en los productores. Puesto que es granel, no trae legumbre ni de Canadá ni de Argentina, que es lo normal en cualquier paquete de supermercado, sino que los trae de Tolosa o los trae de un entorno próximo. Y lo mismo cabría decir del tema de lana. Como digo, hay muchísimas otras ideas y además sería muy interesante que de alguna manera hiciéramos ese repaso. Y por último, una cosa muy interesante también que ha surgido al pensarlo, es que ambos necesitan que el consumidor tenga una actitud menos consumidora y más activa. Tienen básicamente, de lana vende ovillos, vende también productos elaborados, pero invita a participar en el proceso. Y bueno, lo mismo con los que les gusta la cocina respecto a esgranel. Volviendo un poco a otra acción individual, la segunda que hablábamos, y bueno, aprovechando que soy arquitecta, pues aquí tenemos como varias, perdón, aquí, las acciones básicas. Lo primero es que nosotros al modificar las condiciones en nuestras casas podemos reducir las emisiones de CO2, reducir nuestra factura y además podemos vivir confortablemente. La rehabilitación integral tiene varias etapas. La primera consiste en mejorar las envolventes, la fachada, la cubierta, cambiar o reparar las carpinterías, sustituir las instalaciones térmicas y de iluminación por otras más eficientes, incorporar dispositivos bioclimáticos, como pueden ser invernaderos, chimeneas solares, muros trombe, toda una serie de dispositivos que se han ido ideando y sobre todo modelizando últimamente. Proceden un poco más de la tradición, pero cada vez los conocemos mejor. Entonces, y finalmente, el tema del panel fotovoltaico, pero no solo panel fotovoltaico, sino también geotermia y otra serie de dispositivos. Es decir, conseguimos con esta acción individual y con una aportación económica impactar también positivamente sobre el medio ambiente. Dando un salto y además yendo ya a casos más específicos que tenemos aquí en San Lorenzo y también, por supuesto, en el escorial, pues aquí hay varias cosas que podemos emprender en comunidad. La diferencia es, primero, evidentemente hay un factor de escala, con lo cual económicamente es más ventajoso. Segundo, hay un factor de solidaridad, porque pueden beneficiarse de esta operación personas con distintos poderes adquisitivos, incluso situaciones de vulnerabilidad. Hay temas como, por ejemplo, la pobreza energética, que están plenamente descritos y hay mecanismos que pueden permitir en una operación completa incorporar toda esta graduación. En ese sentido, de rehabilitar una casa a regenerar un barrio, no solamente estaríamos transformando los edificios con esta eficiencia de hacerlo en su conjunto, sino que también estaríamos arrastrando todo lo que tiene que ver con accesibilidad, detectar espacios colectivos que pueden ser valiosos. Si, además, en esa misma operación incorporamos el autoconsumo, muy recientemente hemos presentado aquí una charla sobre comunidades energéticas. Pues bien, el autoconsumo, con unas condiciones que tienen que ver con el marco legal vigente, que tiene que ver con distancias de 500 metros, etcétera, etcétera, es interesantísimo porque hace muchísimo más eficiente el consumo de energía, puesto que hay muchísima más multiplicidad de horarios. Por ejemplo, una vivienda o una pequeña y mediana empresa, pues normalmente uno u otro va a estar produciendo o consumiendo la energía en tiempos distintos, especialmente ahora que estamos tanto tiempo fuera de casa, en el horario. Bueno, hay infinidad de posibilidades, aparte de explotar al máximo la exposición solar más adecuada, si esto es patrimonio o no lo es, si esto es un espacio público o deja de serlo. El otro ejemplo que hemos puesto aquí es la movilidad. La movilidad sostenible no solamente reduce las emisiones de CO2, aporta salud a los que practican esa movilidad blanda, como es caminar o montar en bicicleta, sino que además, y es muy fundamental, libera espacio en la ciudad, libera mucho suelo. Se puede liberar simplemente por el estacionamiento más el circuito de paso, hasta un 80% se ha evaluado en Barcelona. ¿Qué quiere decir eso? Que permite incorporar todo lo que no tenemos y necesitamos, huertos, infraestructuras verdes, lugares que no están previstos en cascos tan densos, como los nuestros, resolución de problemáticas de desniveles. Es decir, son infinitas las soluciones que puede aportar la movilidad sostenible más allá del objetivo principal que persigue un plan de este tipo. Y, por supuesto, el fortalecimiento de la economía local en la línea de lo que estábamos diciendo antes. Es necesario pensar sobre un modelo que nos sirva de meta, que nos sirva de objetivo. Es bueno pensar que no solamente tenemos que minimizar el impacto negativo que producimos. Esta gráfica, en la parte inferior, en rojo, estaría marcando esa idea de tender a cero. Tender a cero, que nunca se llega al cero absoluto, únicamente supone diferir en el tiempo el colapso al que inevitablemente llegaríamos. Es por eso que es imprescindible que pensemos en un modelo que genere impactos positivos. En realidad ya hemos puesto bastantes, y además que están en nuestra proximidad. Ahora, básicamente, también de nuevo, aprovechando que soy arquitecto, tenemos que pensar, sabiendo que la arquitectura, la construcción, las infraestructuras en general, utilizan más del 50% de los materiales y recursos del planeta, tenemos que empezar a pensar en ese concepto de minería urbana. Es decir, realmente del planeta, desde el principio de los tiempos, no ha salido ningún material. Lo único que hemos hecho ha sido cambiarlos de sitio. Una gran parte de los materiales, en este momento, están precisamente en concentraciones urbanas. Entonces, la apuesta sería esta gráfica desordenada que hay a la izquierda, que sería el desorden que tenemos en la casa ahora mismo. Tenemos todo, pero no sabemos ni dónde lo tenemos. Hay que darle la vuelta y hay que empezar a rediseñar absolutamente todas las cosas que hacemos y tenemos. Hay que rediseñar, hay que recombinar nuevamente todos esos recursos y hay que tener presente ese principio del ciclo del carbono en todo lo que tiene que ver con los recursos biológicos. Y los que no lo son, los que producen de la litosfera o esa minería, lo que necesitamos hacer es un gran inventario y sería perfectamente posible que planteáramos un inventario de nuestro entorno local próximo a través, sencillamente, de acelerar un proceso que ya está más que pensado. Cuando se habla de pasaporte del edificio, libro del edificio, ese es el objetivo un poco que está, en otros términos, descrito como economía circular. La cosa, creo yo, es que si esperamos a que esa economía circular venga de arriba a abajo, no va a llegar a nosotros. La economía circular está ya aquí y hemos visto, nuevamente, solo pensando, deteniéndonos a analizar lo que ya hay, que hay muchos aspectos, muchas prácticas que ya se han llevado a cabo y las va a contar un poco Michael ahora. Gracias, Susana. Aquí, como aquí a la derecha, se ve unas cosas, unas iniciativas que hicimos en la Casa Abierta, que es un centro social. Uno es el trueque, el trueque, que es scout. Es una forma perfecta de reutilizar. Y luego, el de reciclaje. Pues, con Carlos Saiz, unos talleres de reciclaje, y es una maravilla lo que se puede hacer. Y el último, que puede englobar esto, es el tema de los bancos de tiempo. Ahora, muy relacionado con esto, son acciones para la resiliencia. La resiliencia hace varias cosas. Primero, es una forma de bajar nuestras emisiones, pero como dijo Susana, es positivo. Es una forma de aumentar. La resiliencia es un anglicismo, pero es útil. Es uno de los anglicismos más útiles. Porque es la resistencia, la capacidad de cambiar, de adaptar, que tenemos. Y es algo clave en la emergencia climática. Porque no solamente tenemos que bajar las emisiones, sino vivir en otro ámbito, en otro ambiente. Aquí tenemos, al lado nosotros, el Tartaleja en Transición, que es una iniciativa de transición, con los huertos y otras iniciativas. Están con un tema de energía para hacer una comunidad más resiliente. Y se hace mucho a nivel local. Hemos visto con la pandemia que con las cadenas de suministro de los productos es un desastre. Un mundo tan hiperglobalizado es muy inestable y muy poco resiliente. Porque si no llegan los chips de China, estamos jodobados. No podemos hacer nada. Y en este sentido, estas iniciativas son importantes. En torno a Escorial hemos estado en varias cosas. Uno, llevamos 10 años en tres proyectos de huertos ecológicos. Y estos son muy importantes porque es el autoconsumo, la horticultura ecológica. Y evitas una serie de cosas. Produces comida de manera local. Y esto es Agrolab Escorial, que es un proyecto muy bonito que sigue y va a seguir también el año que viene. Relacionado también es el tema del compostaje, que es algo que podemos hacer. Es parte de la economía circular. Haces tu propio compost y luego no tienes que comprar nada más. Reduces el impacto de tus residuos, la fracción orgánica, y ganas un producto. Entonces, es como dice Susana, es cambiar, no hay residuos. El compost no es residuo, es útil. Y luego, plantar árboles, que hemos hecho durante casi 20 años con árboles de Sierra Guadalama en el monte, esto hace dos cosas. Primero es un sumidero de CO2, a pequeña escala, porque no son tantos árboles, pero luego también aumenta la resiliencia del bosque, porque los pinares son muy poco resilientes al fuego, mientras que los bosques de frondosas, sí, ellos han resistido. Hemos visto varias veces con el bosque, la herería, que han resistido intentos de encendiarlo. Vamos a terminar hablando sobre cómo hablar de la crisis climática. Yo creo que todo el mundo hemos sufrido cierta frustración con este tema, ¿verdad? No, generalizado. Porque cuando hablas con él es tan evidente lo que está pasando, es tan evidente, y cuando alguien, bueno, no pasa nada, bueno, los chinos, bueno, yo qué sé, siempre ha cambiado el clima, entonces te pone los nervios. Entonces, bueno, tenemos que pensar cómo podemos hablar sobre esto. Yo creo que es un tema personal, porque la comunicación climática es muy importante, porque uno de los problemas más graves que tenemos no es solo la crisis climática, sino el ser humano, y convencer a la gente que este es un problema real que hay que solucionar. Pues aquí hay la típica cena de, no sé, de las fiestas, la típica noche buena, por ejemplo, y aquí están los cuñados. Los cuñados siempre, aunque yo en mi experiencia he tenido, es terrible, ¿no? Saben todo y hay, es un invento sociológico español increíble, ¿eh? Porque yo creo que, seguramente existen otras cosas, otros países, pero el cuñado español tiene mucho mérito, ¿eh? Primero, el dato, si hablas con los negacionistas, el dato más importante es el consenso abrumador del 99% del cambio climático antropogénico. Toma, y si esto es como la... Entonces, si no crees en la gravedad, ¿y por qué coges un avión? Estas cosas, porque en realidad esto es lo más importante, es la base. En vez de luego dar mucha información sobre los escenarios, ¡ah, un escenario! Pues entonces no estás seguro. Además, el lenguaje científico es siempre un poco así, entonces no es igual que el lenguaje de la calle. Un escenario es algo, ¿sabes? Y aprovechan esto. Entonces, el consenso climático es abrumador. Y lo sabemos, es como sabemos que la Tierra es redonda, igual. O sea, hay gente que dice que no, pero bueno, no tiene razón, lógicamente. Los impactos locales, y no solamente la flora y la fauna, porque muchas veces cuando hablas, bueno, los animalitos... Bueno, no, tú, nosotros somos animalitos también, dependemos de los animalitos. Si matamos a los animalitos, no matamos a nosotros. Pues esto es un tema que yo creo que es muy interesante, y aquí vemos, en este pueblo, el encendio. Tú tienes una casa cerca del monte, bueno, ojo, ojo, lo que puede pasar. Y si no, tampoco, también te puede afectar mucho. Visión positiva, hemos hablado de esto, ¿no? Poner que dice, bueno, tú vas a tener que vivir en una cueva tomando con un molino de viento, y no. Esto no va acá, no mola, ¿no? Entonces, la visión positiva de la visión de la acción climática. Y luego, ideas, y dar ideas de lo que podemos hacer, y la mejor forma de hacer esto es un poco un relato. Lo que funciona en la vida no son las estadísticas, ni los argumentos, ni siquiera. Funcionan los relatos. Por esto, la publicidad siempre tiene relatos. Tú, en 30 segundos, son capaces de decir, bueno, tú amas la libertad, entonces amas tu coche, amas tu BMW, amas no sé qué. Entonces, ellos hacen un relato, y tenemos que hacer nuestros propios relatos. De que el cambio puede ser positivo, que ayuda personalmente, ayuda socialmente. Y yo creo que, vamos a empezar con esto, con el tema de las historias climáticas. Aquí hay una señora que es del Cambia, en África, que hizo de un desastre de residuos, pues una actividad productiva para su comunidad. Ella es una, en este caso, es una heroína climática, porque ella cambió una situación desastrosa a una cosa con la economía circular. Pues aquí hay varias cosas. Aquí están las chuletas. Ahora vamos a hablar, si queremos, de nuestras historias, nuestros relatos climáticos. Es cuándo te diste cuenta del problema, cuándo, qué te sentiste, y qué te motivó a hacer algo. Y el último, pues, cómo ha sido tu viaje, las cosas que has hecho, y de nivel individual o colectivo, y qué te hace sentir. Eso es muy importante, porque no es lo mismo estar con el tema, y digo, ¡qué horror, qué horror! Es terrible. Y estar en internet poniéndote la mala leche. No. Cuando haces algo, te sientes bien. Es terapéutico. Pues bueno, vamos a empezar. La primera voluntaria es Susana. Yo te medio, ¿no? Entonces, si quieres, métete aquí. Yo no voy a poner ningún vídeo ni nada. No, yo tampoco. No, vale, vale. Pues, bueno, yo cuento mi historia, así tan rápido como se la conté el otro día a Michael. Yo vine aquí a vivir en el 99 y de tal forma que estaba construyéndonos la casa en la que vivimos actualmente cuando se declaró el incendio de Abanto. O sea, sí que sería eso bastante iniciático, fuerte para mí, ¿no? Aunque siempre estábamos con el temor ese de que en verano hay incendios. Luego, otra cosa también que a mí me impactó bastante, obviamente, claro, teniendo en cuenta que soy profesora, pues cuando yo escuché hablar del peak oil, que es el momento en el que llegamos a un punto en el que es el máximo de petróleo y a partir de ahí baja, ¿no? Y eso me hizo un poco tirar del hilo y ya empecé a renunciar a muchas cosas de mi profesión. Enseguida me di cuenta que había que rehabilitar, por ejemplo, y he ido un poco avanzando y evolucionando en el sentido de dirigirme también hacia la bioconstrucción, hacia la madera, por esa situación que estaba viendo, quizá más a través también de leer mucho, de intentar buscar fuentes científicas. A la vez, entre tanto, yo viajé a Latinoamérica, estuve en Honduras, estuve en Ecuador, estuve en Chile y entonces ahí vi de una forma más notoria cosas que aquí yo no estaba viendo tanto. Porque sí empecé a ver las inundaciones en Honduras Justo cuando estuve, y tenía temor yo, porque estuve en la época un poco de los huracanes, también oí y escuché allí mismo a Berta Cáceres, que es esta ambientalista que asesinaron. Escuché un vídeo alucinante, donde ella hablaba de cómo... O sea, realmente ella hablaba de que el río le hablaba, la naturaleza le hablaba... Me pareció increíble que una persona que luego se plantaba delante de los que venían a hacer las grandes presas que se construyeron allí, incluso al encontrarme con mis estudiantes, porque me encontré ingenieros que estaban haciendo un posgrado, que querían saber de edificación, pero eran ingenieros de renovables. Entonces encontré que en Honduras había unas impresionantes instalaciones de energía renovable y ya los estudiantes me explicaban a mí el problema que tenían de la falta de estabilidad en la red y cómo a pesar... Porque estaba mal dimensionada para las necesidades reales de Honduras. Entonces empecé a ver ese tipo de contradicciones. En Chile me encontré una mentalidad de que allí siempre hay agua, de que allí el ciclo del agua es eterno, porque ellos tienen claro los glaciares y nunca habían padecido del agua. Y luego vi unos mapas donde vi que tanto Chile y nosotros estamos en un estrés hídrico de los más tremebundos. Y presencié en el norte unos aluviones horrorosos debidos al deshielo a esas alturas, a los 5.000, que generaban no estas cosas de la gota fría nuestra, de Levante, sino aluvión que es tormenta, o sea, es arrastre de tierra, destrozándolo todo. Bueno, los chilenos están habituados a los terremotos y a los volcanes y a todo, pero yo creo que esta catástrofe climática de origen humano es como a lo que más difícil es enfrentarse a pesar de los expertos que son. Bueno, solamente ya para cerrar, volviendo aquí, y también justo el día que se casó mi hija mayor, que fue el 3 de agosto de hace dos años, justo al día siguiente, nuevos incendios en la granja y en la morcuera. Tampoco se me va a olvidar nunca ese incendio. Y nada más. Vamos a ver si alguien más quiere dar su relato. ¿Puede ser con esto? Ah, sí, claro. Que estemos con un poco de esto. Aquí está el chat, no sé si alguien ha puesto algo, pues sí, ahí estamos. ¿Alguien quiere comentar un poco su viaje climático? Hay gente muy interesante aquí, bueno, hay gente que yo creo que todos hemos pasado, ¿sabes? Es algo, todos hemos pasado, y por esto estamos aquí o en el Zoom, estamos aquí porque es algo muy, muy cabreante. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, yo sí quería comentar algo. Sí, perdona, sí. Soy Isabel. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo que sí quería comentar, o sea, ya desde hace mucho tiempo, desde luego pensaba que el planeta no iba a resistir a cómo lo usamos y a los desmanes, porque lo que yo veía es que la gente simplemente se relaciona con la Tierra como para usarla, no tiene ningún cuidado de mantenerla ni de lo que echa, ¿no? Desde hace mucho tiempo me llamaba la atención pues que la gente tiraba, bueno, y me sigue llamando la atención que lo de las basuras es un horror. O sea, aquí todo el mundo tira así, tienes ahí los contenedores, pero aparte de que la empresa que utiliza los contenedores ha pensado en ellos hace 50 años, y ahora mismo la basura que se echa no es lo mismo que hace 20 años. Los contenedores de papel, claro, ahora mismo son todo cajas de gente que pide cosas por Amazon y eso se apila al lado del contenedor, no hay ningún cuidado. Los contenedores de plástico es exactamente igual, las bolsas que usan, los residuos que usamos en la casa son muchísimo mayores que antes, y los contenedores de plástico son los mismos de hace 20 años. Por otra parte, también estoy muy alarmada del cambio que he notado. Yo vivo en Galapagar, en una urbanización de Galapagar, y cuando llegué hace 25 años, bueno, por aquí campaban las ardillas, campaban todo tipo de animales. Las ardillas de hace como 10 o 15 años que prácticamente no se ven. Aparte de que, bueno, esto ha aumentado y se han construido más casas, aquí todos los años vienen los del ayuntamiento y para la procesionaria fumigan. Yo creo que la fumigación que hacen, que bueno, en mi casa no entran, pero la fumigación que hacen tan general lo que hace es barrer a todos los animales. Y una vez estuve preguntando, y sí, eso está permitido, bueno, ya sabemos aquí los pesticidas, qué historia, pero es que se está degradando todo a nivel general. Y luego, una de las cosas que sí que me causan placer, yo normalmente cuando paseo por ahí siempre llevo una bolsa de plástico y voy recogiendo toda la mierda que echa todo el mundo. Y creo que, no sé, me hago a lo mejor ilusiones, pero yo creo que cuando la gente me ve con una bolsa limpiando las cosas, pues se preguntan por qué tiro esto o por qué no lo tiro. Y creo que en eso por lo menos contribuye a que la gente cuide un poquito las cosas y les moleste aquello que hacen prácticamente sin pensar, tirar las cosas que les molestan en las manos. Gracias, Isabel. Además, tú eres activista, que estás en Camineros, y estás muy activa en temas de la lucha climática, muchas cosas. Gracias, Isabel. ¿Alguien más? ¿Alguien en la sala? Y luego vamos cambiando. ¿Alguien quiere comentar algo? Tenemos a Isabel Cañada. Hola, sí, yo soy Isabel. Y, bueno, no puedo hablar mucho de Escobía, porque hace poco tiempo estoy aquí. Pero sí conozco desde pequeña la zona de Guadalajara, en concreto, Sigüenza, que, bueno, había varios ríos cerca, en los que nos mandábamos, había pocas, etc. Todos los pegas se han quedado simplemente para los otros peces. Aparte del cambio climático, que se evidencen, también en este subcaso es que apareció Conbella y compró el acuífero de la cuna, con lo cual todos los pueblos de alrededor empezaron a mantener problemas de agua que no se han vivido nunca. Es también otro... Digamos que hay cosas también, hechos concretos y empresas concretas que inciden en la manera, pues, desastrosa, que en un poco... Ya hay varios ríos al lado, ríos al lado, ríos al lado, ríos dulces, y ahora ya queda el charco salado y el charco... Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más en el Zoom? Y luego... Ah, aquí tenemos dos personas aquí y luego vamos otra vez al Zoom. No, no, es que para estos aquí, Emilio. Aquí tenemos a Emilio que va a hablar. Buenas tardes a todos. Pues, primero, gracias, Maite, y Marcos y Susana, porque ha sido muy interesante todo lo que habéis expuesto y cómo afrontar un poco y cómo convencer a estas personas, negacionistas de la realidad climática. ¿Cuál es mi relato? Mi relato es... Yo vivo hace un 4-25 años en el escenario. Y, bueno, por supuesto, pasa el incendio, pero lo que me resulta un impacto muy fuerte es cuando estoy en Galapagán y veo la boina sobre Madrid. Entonces, te das cuenta que es aquí pasado. O sea, son millones de personas machacándose los tumores día a día. Quedamos que no, ¿no? Y entonces hay que hacer algo con eso. Y yo creo que puedo hacer que está a mi mano. Yo a Madrid nunca voy en coche. O sea, utilizo el transporte público. Y además, pienso que, bueno, que desde el gobierno hay que hacer iniciativas también para aumentar el uso del transporte público. Seguramente, si cercanías pueden agarrar un hito, pues irían la mitad de los coches a Madrid. No digo que todo el mundo pueda coger el tren o un autobús. Y desde luego, donde podamos ir andando, porque es ir andando. Porque es llamativo que a veces ver los coches, pues me acuerdo que la gente coge el coche para andar. Creo que San Lorenzo y todo, sobre todo San Lorenzo, no, porque es patrimonio histórico, porque siempre se atendían desaparecer los coches. Hay ciudades en España, pues, no sé, Zamora, por ejemplo, que tienen un centro. Es que no ves un coche. Es una maravilla. Es difícil, sí, pero bueno, hay que ir en Sabina, sobre todo, pues, desde luego, la verdadera a nivel individual. Y, bueno, yo creo que todo el mundo es consciente que un poco te das cuenta de reunión y de contar los coches por ilusión, no contar, mira, esto me va a salir, pero, porque, porque lo que dices tú, si son grandes objetivos o dicen, no, pues es que tenemos que cambiar el mundo, la forma de vivir de todo el mundo. Eso es prácticamente así de golpe, es imposible. O sea, uno puede tener una idea de sumar a la vida sobre cambiar el mundo de todo, pero no, hay que empezar a cambiar a cada uno, poquito a poquito y ir con la gente. Gracias. Ahí tenemos que problemas de sonido, entonces, el futuro, la gente de la sala, si podéis subir aquí para dar vuestra historia, vamos a ver si hay otro relato climático aquí en el grupo. Tenemos a Carmen, Carmen Pinilla. Carmen. Bueno, buenas tardes a todos. Mira, solo quería decir que es que no se oía. Ya, ah, vale. Las intervenciones, tanto de Isabel como de esta persona que ha hablado ahora, pues no, no sé de qué estaban hablando. Ah, vale. Yo creo que lo mejor es que se acerquen aquí. Vale, vamos a probar esto. Estamos con esta... Es que es inalántico esto también. Ya, pero yo creo que el problema no puede ser esto. No puede ser esto. Porque esto... Bueno, vamos a probar. ¿Se oye ahora? ¿Oyes ahora, Carmen? Se oye bien, se oye bien. Ahora se oye bien. Ahora sí, se oye mejor. Se oye mejor, pero se oye como si estuvieran hablando dentro de una botella. Con eco, con un poco de eco, pero se oye mejor. suba aquí y luego comente. ¿Hay alguien en el Zoom que quiere comentar algo? ¿Quiere contar su relato climático? Pues si no, vamos a pedir. Ahí había otras personas que querían comentar. Aquí tenemos a Juan Pablo. Si querés, te pones ahí. Bueno, yo quiero comentar que no llevo ni 19, ni 19, ni 30. Yo nací aquí en San Lorenzo. Entonces, ahí lo que estamos hablando es muy bien a la cabeza el tema de la infancia, juventud, cómo funcionaba, sobre todo el tema del consumo. En el cual, bueno, mi familia tenía carnicería y tema bolsa. Las bolsas prácticamente pues era un papel de estraza y cada persona miraba con su bolso se llevaba la compra y demás. Los envases eran recambiables. No existen las latas. Bueno, podía hacer una... Yo en mi casa también teníamos gallinas a la de casa y los huevos los consumíamos nosotros. La leche era granel. En mi caso tenía la suerte de que un familiar tenía vaquería y iba yo con la cachara por la leche directamente, pero bueno, independientemente de eso, pues, se iban por las casas y se repartían la leche y demás. Entonces, claro, ese uso, al final, entramos en una dinámica que por la propia evolución de la sociedad nos va cambiando los usos, las costumbres, todo ha ido cambiando. En nuestro caso, para bien o para mal, yo creo que más bien para mal que para bien, se nos creó un núcleo de grandes superficies que originó que muchas tiendas, pues, algunas han seguido sobreviviendo gracias casi a la hostelería más que otra cosa porque, bueno, no, todo tipo de tiendas de, bueno, de regalos, de roba, pero el tema de alimentación, todos los grandes, las ultramarinos y demás, pues, algunos que ha sabido reciclar se han desaparecido. Entonces, te das cuenta que vas a entrar en una dinámica a lo largo de los años, yo hablo del problema, el cual, el frica, el comida, el... Y al final te das cuenta de que ha cambiado de tal manera de que eso genera un gasto de energía, de movilidad y de productos que vienen de fuera muy grandes. Yo solo digo y lo que he visto es que ese proceso ha sido lento de tal manera que nos lo van metiendo y si a lo que tengas tu conciencia particular a la hora de actuar de una manera, pues, en grupos de consumo, como estamos hablando tiendas de agranel, pues, por inconsciencia coges tu carro, te vas con las consecuencias que tienes. Yo entiendo que es solo un frente de muchos que hay que acometer, pero yo es la experiencia que veo de lo que es San Lorenzo. También muy flagrante fue al hilo de lo que ha comentado Isabel, el río Aceña. Cuando éramos pequeños, pues, en verano te ibas a ir a la poza de la Aceña a bañar, un agua maravillosa, algún sustillo que otro, estupendo, embarse de la Aceña, embarse la Aceña y contaminar el río desde una cabecera en un lugar que es una maravilla. Y hemos estado muchísimos años. Y ahora, supuestamente, aparentemente, desde fuera dices, bueno, parece ser que hay una depuradora, pero realmente es un engaño porque luego ves que hay un franquillo. Aunque hay vida, porque si hay vida, hay peces, hay ranas, insectos, pero te das cuenta de que tampoco se ha acabado de arreglar. Conclusión, pues, que a lo largo de estos años, que no son pocos, pues, es una dinámica que nos va envolviendo y a partir de ahí pues tienes que reaccionar ese porciente de lo que estamos hablando ahora, de ir tomando medidas y en la medida de lo que sea posible transmitirlo a las personas que nos rodean, que es difícil porque realmente al igual que nos han ido cambiando nuestro cerebro, es un proceso largo y también entiendo que aparte del optimismo de Michael es muy difícil cambiar en cuatro días la perspectiva de las cosas, pero no por eso no hay que dejar de hacer hincapié y de pensar en la resiliencia de Michael y de momento por uno tampoco. Tampoco mucho más que contar. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar del Zoom? ¿Alguien quiere hablar? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si podéis cerrarlo todos cuando no estáis utilizando. Aquí alguien más en la sala quiere dar su relato. Aquí tenemos a Juan Ugalde. ¿Qué tal? Sí, pues bueno, nosotros tenemos la asociación esta Imagina Escorial y llevamos ya un tiempo ¿perdona? tenemos la asociación Imagina Escorial y hicimos dos ediciones, una específicamente sobre el cambio climático, fue un poco desalentador, bueno, hicimos varias actividades paralelas de recogida de plásticos en el embalse de Valmayor, intentamos mandar cartas a los responsables diciendo que aquello estaba lleno de plásticos y de residuos, que no recogían los cubos de basura, vimos que no se hizo mucho caso, hicimos otra actividad que fue ir a unos supermercados, comprar comida, quitar los plásticos en la puerta, meterlo todo en un carro y llevárselo, devolvérselo al supermercado con una carta explicando que por favor redujeran el uso de plásticos en estas valentejitas de poliespan en la carne, fuimos con tarros, metimos la que habíamos comprado en tarros, metimos, llenamos un carro de la compra, fue en el día, me parece que fue ahí en el Lidl, hablamos con el responsable que nos trató con mucha educación, les entregamos la carta y bueno, pues no han cambiado nada en absoluto, sino han ido a peor en el uso de los plásticos como les resulta mucho más barato evidentemente. Bueno, luego hemos hecho, estuvimos haciendo una película de artistas colectiva con un guión colectivo sobre el cambio climático, nos pilló el coronavirus, al final acabamos como hemos podido, todavía no la hemos estrenado, se titula No hay amor en un planeta muerto, estuvimos ahí dando muchas vueltas en cómo enfocar el tema, el guión era colectivo, no hacíamos un guión, no había un guión de base, sino que cada uno iba aportando ideas y estuvimos ahí viendo cómo enfocarlo, al final optamos por un tema de humor porque nos parecía lo único que podía un poco funcionar a nivel y luego aparte lo que decía Michael, que en esto si te metes en ciertos puntos llegas a un nivel un poco depresivo y llega un momento en que te agotas, yo la verdad que los cambios personales es donde más he obtenido satisfacción, por ejemplo el dejar de usar maquinillas de afeitar con plástico, comprarme una maquinilla de las antiguas que solo la venden en una tienda en el escorial de abajo y afeitarme con una cosa que ni la cuchilla ni el jabón ni el tal no tiene plástico ya por la mañana me da un cierto relajo y pienso en la cantidad de plásticos que me evito al año dejando de comprar estas maquinillas de usar y tirar y yo creo que en el tema plástico sería relativamente fácil de alguna manera es decir está muy bien todos estos sitios que se hacen cosas a granel yo creo que el principal problema son los supermercados que no tienen competencia tiene que decir la gente pues va a lo más barato no puede no puede a veces gastar más allá de entonces claro nosotros somos los consumidores entonces realmente con una pequeña asociación en los que se se fuera diciendo dando pautas de consumo detrás a lo mejor una lista de 500 600 personas firmando diciendo no compramos aquí si ustedes no hacen esto pues podría tener un impacto muy grande y sería relativamente sencillo sería un poco una organización recogidas de firmas es decir quien quiere que exijamos como 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 clientes como consumidores exigimos pues no solo que no te den la bolsa de plástico o tal sino que no haya bandejitas o que se pueda comprar a granel o que pero a nivel del supermercado y yo pienso que hay pues hombre no los hay hay muchas hay muchos supermercados distintos pero sería sería una una cosa relativamente fácil y con cierto impacto ¿no? Luego pues en la edición actual de Imagina Escorial pues hemos hecho bastantes propuestas en el sentido del cambio climático una de ellas es plantear una gastronomía volviendo a lo silvestre volviendo a coger plantas de la comarca y comiéndonos las como pasaba como se hacía habitualmente antes de que aparecieran los supermercados y realmente vivimos en un sitio privilegiado en cuanto a tipos de plantas tipos de bosques tipos de setas yo la verdad que empezaba a comer cosas que voy cogiendo por el campo y están muy bien la verdad hoy cogí unas ortigas y me hice un revuelto que están ahora estupendas pero hay un montón de plantas que se han comido históricamente y que de repente pues por la comodidad se ha dejado de entonces hemos planteado hay un planteamiento de vuelta una cocina de la de la cercanía y que incluso pues frente al cocido y el chuletón a nivel gastronómico pues se plantee una cocina realmente local con las plantas de la zona y quitando carnes que vemos que también es un tema del cambio climático muy importante yo llevo ya unos años vegetariano y realmente es muy difícil comer en San Lorenzo del Escorial y el Escorial fuera de casa porque ni siquiera se contempla que seas vegetariano a nivel turístico también es una lástima porque muchísimos turistas son vegetarianos hay otras propuestas hay una propuesta dentro de Imagina que lanzó que lanzó un Fran Felipe volver a abrir todo el agua canalizada y volver a conseguir ciertos acuíferos que yo creo que es muy importante bueno hay un montón de propuestas sobre este tema estamos todavía tenemos todavía la exposición yo creo que realmente claro es muy importante el ir haciendo cosas a nivel personal y a nivel colectivo buscar un poco lo que lo que pueda dar la mayor eficacia porque evidentemente el problema es que la gente no es que niegue sino que pasa la gran mayoría ya ni niega simplemente dice bueno a mí me importa todo esto un carajo porque no veo que puedo hacer yo nada y bueno pues sería importante que haya pequeñas cosas que permitan ver a la gente que hay otra actitud yo lo de recoger plásticos también con la bolsa cuando va de paseo que está sobre todo los alrededores de los pueblos están asquerosos de plásticos pues es otro tema que también habría que ver como el 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 cleaning no yo esta cosa de ahí de hacerlo footing y recogiendo con una bolsa sería un nuevo deporte importante no y nada más gracias Juan quien más quería comentar alguien más que estamos que ahora es que no tenga la hora que tengo tantos ordenadores que ahora son yo creo que tenemos un poco de tiempo sí pedirles que lo repitieran para que lo escuchen la gente que se ha conectado el tema del agua el tema del agua en Guadalajara ¿Quieres venir aquí Isabel? Isabel Bueno yo estaba hablando un poco de mi historia climática y comentaba y comentaba que llevo poco tiempo aquí en el escorial no sé mucho de cómo era esto antes pero sí he conocido mucho la zona de Guadalajara de Sigüenza y que era que era una zona pues con bastantes ríos y tal y unos ríos en los cuales pues nos bañábamos había pozas y bueno pues aparte del cambio climático que se da a nivel general también allí llegó una empresa Fonbella y compró un acuífero y a raíz del momento en el cual compró el acuífero pues todos los pueblos de la zona empezaron a tener problemas de agua entonces también está un poco aparte de lo que de lo que es el cambio climático es también el que hay una serie de empresas que se adueñan de algo que es de todos porque el agua es de todos entonces eso era un poco lo único que yo quería poner y luego pues otra reflexión que yo he pensado muchas veces acerca del mundo en el que vivimos que en realidad triunfa el supermercado triunfa en todas estas cosas porque nuestra nuestra civilización es la de la comodidad entonces todo es más cómodo entonces yo creo que estaría bien incidir en que no es mejor es más cómodo o sea tú ir al supermercado no es mejor es más cómodo y entonces pensar ahí en esa yo quizá por la cosa de la publicidad se me quedan las frases así me parece que esa es una frase importante que a lo mejor es más incómodo como comentaba él lo de recoger las plantas y comerlas pero es mejor y bueno pues nada más gracias Isabel es muy interesante es cómodo si quieres si Emilia brevemente porque vamos a esperar en breve yo creo que es muy interesante lo que dijo Isabel del cómodo no? no pásate por aquí que el cómodo no es siempre el bueno lo bueno lo contrario hola buenas tardes bueno pues repetir un poco mi intervención de manera breve comentaba Michael que como nos habíamos dado cuenta de que las cosas no iban bien y bueno mi experiencia es pues cuando yo iba con mi coche llegaba a la zona de Galapagar al alto y veía la boina sobre la ciudad de Madrid y entonces me di cuenta de que eso no podía ser millones de personas respirando un aire contaminado que les va a machacar el pulmón y entonces nada eso me me impacta mucho cada vez que lo veo me impacta mucho y que hago por el medio por el clima y por el medio ambiente pues ir andando a donde puedo eso lo primero y utilizar el transporte público por supuesto que que es más limpio sobre todo el tren y y nada y tenemos también que actuar pues presionando también a los gobiernos para que potencien el uso de este transporte y que vayamos disminuyendo los coches y y bueno hay muchas formas de hacerlo o sea el escenario que imaginaba era pues que cercanías fuera un servicio gratuito y todo el mundo pues no iba a ir en cercanías evidentemente hay veces que por necesidad tienes que llevar un coche pero desde luego pues el transporte público iba a ir a potenciarlo y todas las demás acciones que han dicho los demás intervinientes pues me parece que en la medida de lo posible pues las tenemos que hacer y reciclar y todo esto y nada más muchas gracias gracias a ti Emilio yo creo que son ahora son las ocho y cuarto alguien más quiere Lucas tenemos a Lucas de Guilón que quiere dar su relato pasa pasa aquí pasa aquí Lucas buenas tardes bueno yo soy de de aquí de la sierra 50 años en la escorial y otros 20 en mi pueblo aquí al lado de Tartaleco y bueno yo también estuve yo tenía vamos mi familia tenía una tienda lo que se llamaban antes de ultramarinos o sea las tiendas de coloniales ultramarinos y hasta que no tuve yo veinti algo de años no empecé a ver prácticamente en mi tienda nada que que viniera envasado ni siquiera en cristal porque la leche empezó más tarde con la central de Clesa que vino pero anteriormente pues era ir a la lechería y con aquellas lecheras que veníamos dando vueltas y tal y bueno pues no hacía falta empezaron a venir los yogures en cristal pero también eran eran había que llevarlos otra vez o sea se devolvían igual que las botellas de la leche igual que la botella de la casera igual que las botellas del vino aquellas del vino Sabin y tal y entonces no había prácticamente ni había contenedores de cristal porque no hacían ni falta no hacían falta todo se devolvía se llevaba a la tienda porque si no llevabas el envase te lo cobraba naturalmente porque tenía un valor el cristal aquel os puedo decir también cuando he visto ahí las barras de las nevadas del año de los años cincuenta y para adelante en el año cincuenta y seis cayó una nevada aquí en la sierra en Corea naturalmente en toda esta zona de un metro y pico ¿entiendes? Nevadas que había que a veces duraban a lo mejor un mes porque para deshacerse era más alta incluso que la filomena de este año y nevadas había pues cuatro o cinco a lo largo del año que duraban a lo mejor pues meses entre una y otra duraban meses a nivel personal sí que estoy observando bueno alguna digamos satisfacción por ejemplo me estoy dando cuenta yo tengo una casa una casa de turismo rural en Asturias y estoy pegado al río en Alón y tengo un huerto o sea he experimentado yo ya tenía huerto aquí en los huertos de allí al lado de los bomberos ya desde muy joven pero allí he observado que se puede este año la decía yo a Conchi y a mi señora estamos comiendo tomates durante cuatro meses a cinco cinco o sea comiendo tomates estamos todavía comiendo tomates ahora de en el mes de noviembre ¿no? entonces es una satisfacción el tener el poder tener un huerto y poder sacar de ahí muchísimo de lo que de lo que nos de lo que nos hace falta o sea y es que sobra de todo ¿no? y luego en el en el aspecto del compostaje allí en Asturias nos dieron unas compostadoras a todo el que la pidió y y yo creo que más del 50% de todo lo que se genera en una casa que son residuos o sea restos de comida todo lo que resulta del huerto y lo meto allí aquello disminuye disminuye se hace un compost pero a lo mejor no la lleno o sea no saco quiero decir es un compost muy rico pero que que no es residuo como decías tú sino que es algo que luego lo vas a aprovechar entonces es importantísimo el tema ese de de que en los ayuntamientos se instale la fracción esta marrón del cubo ¿entiendes? donde vas echando todo eso ahí aparte de que no va al camión de la basura pues es luego lo utilizas en el mismo huerto ¿no? entonces son esas satisfacciones personales que decías tú también de que bueno que se puede que se puede avanzar en ese aspecto pues muchas gracias a a vosotros por estos relatos que son muy interesantes son muy personales yo creo que son por eso son mucho más poderosos porque al final son nuestros relatos y son positivos comentan cosas muy distintos cada uno tenemos nuestra experiencia vital las personas como Lucas o Juan Pablo que han tenido han vivido aquí toda la vida y conocen la sierra y han visto que es el cambio es brutal y luego la esperanza ¿no? que podemos decir y cada uno yo creo que cada uno en este sentido vamos hacia un lado o otro puede ser transporte como Emilio yo soy como en este tema tengo manía de los aviones y luego a otra gente van a otras cosas pero las acciones todas las acciones climáticas son buenas y la lo que no hay la otra cosa es muy importante que no vamos no se puede juzgar cada uno lo hace lo que puede y es no somos una secta religiosa esto es que vamos a castigar el tema es animar a la gente involucrar y luego también la acción colectiva que ha dicho Juan Ogalde que el tema de presionar presionar las grandes superficies como ha dicho Isabel el tema del agua las grandes empresas pues hay dos dos facetas que yo creo que hemos visto hoy en la charla que es la acción la acción la movilización la presión que se puede hacer en grupos como esto en los partidos políticos en grupos como Imagina Escorial que es muy activo en estos pueblos y luego pues colaborar colaborar entre los grupos entre los partidos políticos y bueno nada más pues muchas gracias por asistir voy a intentar editar porque hay algunos rollos hoy hemos estado muy castigados por la tecnología pero bueno hemos sobrevivido y vamos a luchar vamos a seguir nada gracias 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 gracias